El alma de mi tierra me llena de alegría y me inspira su pasión. Siento orgullo de la gente que trabaja por ti siempre y te entrega el corazón. En Cachipa, Quilcete, en Cachipa, Cuya, 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 Ecuador. Eres parte de mis sueños, de mis logros, mi esperanza, eres siempre mi ecuador. Arriba mi Pilsener. Cerveza Pilsener es la cerveza. Arriba mi cerveza, Pilsener. La cerveza de los ecuatorianos.